Dentro de la charla también vamos a abordar otros temas como es la detección de irregularidades tanto en el ingreso y egreso de extranjeros al territorio nacional como la detección también en qué casos podemos detectar irregularidades de extranjeros dentro del territorio nacional que se encuentren trabajando o haciendo algún tipo de actividad. ¿Aquí estamos muy cerca de Chile? ¿Es una zona de frontera? ¿Han existido consultas a lo largo de esta mañana? Bueno, perdón, porque yo no he estado en el área de consultas, nosotros hemos estado con las diferentes notas pero sí, tengo entendido que sí, que ya se han recibido consultas. Esperamos que venga más gente. ¿Esto hasta las 12 del mediodía? Hasta las 12 y mañana también. ¿Para obtener la ciudadanía qué tiempo de residencia tiene que tener el extranjero? Bueno, ese es un tema que ahora se está tratando porque hemos tenido muchas dificultades y problemáticas con esto de admitir a un ciudadano extranjero como argentino sin haber tenido su trámite de erradicación hecho. Por lo general son de 3 a 5 años de residencia continua dentro del territorio nacional pero esa residencia continua tiene que estar avalada de forma regular porque se han detectado casos de gente que ha ingresado a la Argentina y que nunca hizo un trámite migratorio pero que se le ha otorgado a la ciudadanía. De todas maneras la ciudadanía argentina es un trámite que se hace en el juzgado federal, no lo hace en migraciones, eso lo aclaro. Tiempo atrás trascendió que iban a venir venezolanos a erradicarse a Chubut con el aval del gobierno provincial, ¿esto ya es efectivo? Bueno, eso también lo está tratando Migraciones, el director nacional hace poco estuvo en tratativas y firmando acuerdos con el gobierno de la provincia y uno de los acuerdos es este, de que se visualicen y se detecten qué necesidad de mano de obra hay en diferentes áreas, puede ser de medicina, ingeniería y reubicar esos nacionales venezolanos en la provincia. ¿Son profesionales? Profesionales, sí, sí, a lo que se apunta es eso, a los profesionales. ¿Y ya hay radicaciones aquí en Chubut? Sí, nosotros sí, sí tenemos gente, ingenieros sobre todo, digamos tenemos ya gente que se ha radicado, sí, profesionales que están trabajando en la zona. Nosotros, perdón, porque yo estoy en la parte de Rawson y tenemos jurisdicción en lo que es todo el valle y bueno, sí, ya tenemos gente que se está dedicando a lo suyo, profesionales. ¿Se esperan más en un corto tiempo? Sí, esperamos más. Gracias a estos acuerdos que se han firmado, estamos ahora a la espera de que pueda venir más gente, sí, sí, obvio.